esta historia fue llegada a mi página de facebook la mente de garu misterio y terror fue enviada por la usuaria mayra sánchez y lleva el título del niño del cementerio un día primero de noviembre julio fue al panteón a visitar la tumba de su padre la arreglaba y la llenaba de flores siempre iba el día primero porque no le gustaba que hubiera tanta gente pero en fin ese día se sentó en una gran piedra que estaba a un costado de la tumba casi no había gente así que se puso a platicar con su papá de repente detrás de ella estaba un niño como de ocho años a ella se le hizo extraño porque el niño estaba solo y ella le preguntó qué haces aquí en dónde están tus padres el pequeño contestó que no sabía me dejaron aquí y me siento muy solo nadie viene a verme ya hace más de 10 años y sigo solo cuando ella escuchó eso se levantó en seco y un tanto titubeante y con los ojos saltados le preguntó de dónde vienes él con su dedo apuntaba hacia una tumba vieja y muy descuidada julia quiso correr y gritar pero estaba paralizada no se podía mover se acercó lentamente a esa tumba y decía el nombre de pedrito elizondo el niño le dijo yo me llamo pedrito y tú ella no le contestó espero un poco para asimilarlo después de un rato ella pensó a lo mejor necesita ayuda para poder descansar así que le dijo qué es lo que quieres y él le contestó quiero ver a mi mamá ella me trataba mal pero no era mala el hombre con el que se juntó él sí era muy malo me lastimaba y me golpeaba pero mi madre nunca me creyó cuando se lo decía no me creía ella trabajaba todo el tiempo siempre me dejaba solo con él cuando llegaba a casa y me encontraba golpeado él le mentía le decía que me había caído jugando o de la bicicleta y ella le creía a él yo lloraba mucho desde los cinco años me empezó a maltratar tanto que a los ocho ya no sentía los golpes y las cosas que él me hacía un buen día tomé un veneno que mi mamá guardaba para los insectos y como no había nadie la oscuridad llegó pobre el niño exclamó julia y tu mamá en dónde está pedrito le dijo dónde vivía y con detalle lo que había cerca de su casa no sé si todavía viva ahí pero me gustaría verla de nuevo me puedes ayudar para volverla a ver a lo que ella contestó no te prometo nada pero lo voy a intentar el niño sonrió y desapareció ella arregló un poco la tumba de aquel niño y le puso algunas flores que había llevado para su padre y salió de ahí fue a la dirección que le dijo el niño encontró una casa vieja que parecía deshabitada pero no lo estaba julia bajó de su coche tocó la puerta le abrió una señora muy descuidada y le dijo disculpe usted conoce a pedrito elizondo la mujer al escuchar ese nombre se soltó en llanto y le dijo a julia si era mi hijo hoy cumpliría 10 años y usted cómo supo que vivía aquí julia le contestó podemos sentarnos para platicarle en eso se escucharon unos gritos de un hombre ebrio insultándola y queriendo golpearla julia como pudo la defendió y la sacó de ahí la subió a su coche y se fueron se detuvo cerca del panteón y ahí se sentaron a platicar julia le contó lo que pasó ese día en el panteón a lo cual la señora no creía julia le relató todo lo que ese hombre le hacía a su hijo y cuando llegaba a su casa y el niño estaba golpeado aquella mujer se soltó en llanto de nuevo julia le preguntó por qué nunca visitó la tumba de su hijo a lo que ella contestó ese hombre no me dejaba salir ya ni a trabajar me tenía encerrada me golpeaba hasta ahora que usted llegó cuando murió mi hijo él se puso agresivo conmigo me lastimaba me usaba fue cuando entendí que mi hijo decía la verdad pero ya era demasiado tarde él está muerto por mi culpa por no creerle señora le dijo julia su hijo está triste se siente solo y quiere verla para poder descansar en paz llegaron al panteón se acercaron a aquella tumba y ella comenzó a llorar y pedir perdón a gritos a su hijo ella le decía perdóname por no creerte perdóname por haber metido a un monstruo en nuestra familia julia la vio tan arrepentida que la dejó sola y salió a comprar unas flores para que ella arreglara la tumba del pequeño no tardó ni 20 minutos en volver vio a la señora recostada medio cuerpo sobre aquella tumba pero sin un solo ruido ni un sollozo nada julia se acercó le habló pero ella no contestaba su cabello cubría su cara julia insistía se encuentra bien levantó su cabello y su rostro tenía una sonrisa marcada la mujer y hacía muerta sobre la tumba de su hijo julia no supo qué pasó en esos 20 minutos que salió y ya no quiso saber más reportó el hallazgo a los vigilantes y ellos se encargaron del resto julia salió del cementerio como cuando una ráfaga de viento al silbar le susurraron al oído gracias nunca más estaré solo y julia salió de ahí los siguientes años y en la fecha que visita el panteón no ha vuelto a verlo sólo deja un ramo de flores en su tumba ya con su madre en ella al poner las flores se suelta una ventisca ella sabe que es pedrito que se encuentra feliz al lado de su madre el panteón no ha vuelto a verlo Gracias.